Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados Negué mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti Amor, y así descarté mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel A tu piel No entendí que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel 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 Sigo fiel Adicto a tu piel 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 Gracias.